Estamos con Jesús Vallano, Premio Nacional de Carrera otorgado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Jesús, vecino de Coslada. Empiezas en Coslada y cómo surge tu inquietud por la medicina. Bueno, pues sí, yo soy de Coslada, estuve aquí estudiando desde pequeño en el Colegio de San Pablo y después en el Instituto Rachel Alberti. Y nada, ¿y cómo empezó ese interés por la medicina? Pues bueno, realmente al principio era un interés general por la biología, por las ciencias naturales en general. Pero sí que es verdad que con el tiempo, esa curiosidad por esos temas, pues sí que se fue encaminando hacia la medicina a raíz de, sobre todo, algunos familiares enfermos que fueron ocurriendo cosas en mi familia. Y sí que, pues yo tenía esa sensación de, pues, ¿y por qué no podría yo ayudarles o por qué yo no podría cambiar las cosas, que las cosas fueran mejor? Y bueno, pues así poco a poco, pues se fue encaminando mi futuro hacia la medicina. Entonces vienes el bachiller y te encaminas a la Universidad de Alcada de Henares, que es la más próxima, quizá por eso elegiste Alcada de Henares. Bueno, en principio podría haber elegido cualquier universidad de la Comunidad de Madrid, que mi intención sí que era, pues, quedarme aquí, en Madrid. Y en ese momento, bueno, estaba un poco el plan Bolonia entrando, en algunas universidades sí, en otras no. Yo me decanté más por lo antiguo, por el plan de licenciatura. Y quedaban dos universidades y fue las que visité. Y Alcada, pues, me gustó. También, es verdad que por proximidad es cierto que me venía bien. Pero bueno, no sé, encontré también buen ambiente allí, me gustó. Y bueno, pues decidí que allí iba a ser. Y así empezó. Una buena universidad. ¿Cómo ha sido tu trayectoria esos seis años de formación en medicina? Pues, fueron seis años. Bueno, se hace larga la carrera, es muy larga, muchos años. Durante los años, pues, vas viendo, pues, cambia tu enfoque, ¿no? Desde el principio, pues, que llegas del instituto, todo puramente teórico, todo es muy nuevo, ¿no? Y poco a poco lo que te vas dando cuenta, sobre todo, es de que lo que importa es el esfuerzo, ¿no? Para obtener resultados, cuenta el esfuerzo, ¿no? Desde asignaturas al principio, que son muy teóricas, incluso que luego, pues, bueno, quizás no tienen una grandísima aplicación, pero ahí pones a prueba tu esfuerzo, tu capacidad de disciplina y de dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Y ya cuando van pasando los años, tercero, cuarto, pues ya van llegando a asignaturas, pues, más que diríamos nosotros, más médicas, más clínicas, más de enfermedades, más de entender los procesos, ¿no? Y ahí, pues, la verdad es que es donde se nota si a ti realmente te gusta, ¿no? Y ahí yo, pues, lo noté, ¿no? Cuando empiezas con la patología general y unas seis de asignaturas, pues, de que te gusta entender las enfermedades, te gusta saber cómo poder manejarlas, ¿no? Y sí, sobre todo, mucha curiosidad y mucho interés por aprender. Con el paso del tiempo, pues, eso, el esfuerzo se va volviendo, pues, más... Al principio ya decía que era más teórico, luego ya cada vez los resultados son más prácticos y vas viendo que es útil ese aprendizaje y que poco a poco ya con las prácticas vas viendo que va a dar un fruto, ¿no? Pero sí que es verdad que lo recuerdo como unos años de mucho esfuerzo y algunos momentos, pues, bueno, pues no todos son maravillosos, porque, bueno, el esfuerzo constante, pues, no es fácil. Hay que poner mucho de parte de uno mismo. Esfuerzo y, sobre todo, mucho sacrificio para sacar 30 matrículas, una media de un 9,77 sobre 10. Se necesitan muchas horas de estudio y, mientras otros disfrutan en el ocio, en tu caso, pues, sincándolos todos. Pues sí, el sacrificio es otra palabra que, pues, ahí está bien empleada en este caso, porque sí que es verdad que hay cosas, pues, que hay que sacrificar. Sacrificar el tiempo es finito y da para lo que da. Y es cierto que sí, la parte de ocio o la parte, incluso en algunos momentos, pues, actos familiares, cumpleaños o situaciones que te gustaría más dedicar a tu familia o a tu gente, pues, no puedes. Porque las épocas festivas, pues, siempre eran para estudiar, las tardes, casi todas también. Y, no obstante, no se abandona, porque creo que es lo verdaderamente importante, pero sí que es cierto que se sacrifica una parte importante. Que luego, a la larga, yo creo que compensa, pero es duro mientras. Termines la carrera y, primer premio, un reconocimiento de la universidad a la mejor calificación. Sí, ya, bueno, después de esos seis años, pues, bueno, eso llegó. Durante el tiempo de la universidad, mi esfuerzo fue muy grande, pero es cierto, y también quiero decirlo, que se han esforzado muchísimo otras personas que me han acompañado todo ese tiempo en mi propia clase. Y, aunque es verdad que la primera nota, pues, es una, pero yo también quiero darles ese reconocimiento, porque yo sé que ha habido muchísimo esfuerzo. Y, quizás, la situación que me permitió llegar a esa nota, ¿no?, mi situación de apoyo, pues, de todo tipo, ¿no?, familiar, económico, muchas cosas, pues, otras veces no es tan fácil. Entonces, reconocimiento también a todos ellos. Pero sí, así fue y fue, bueno, hubo un acto en el Paraninfo y, bueno, aunque yo paro un poco de vergüenza en esas cosas, pues, mi familia, la verdad es que para ellos fue un momento muy feliz y me logro mucho por ello. Terminas la carrera y decides, o estás terminando y decides, y tú eliges, a pesar de que te lo ponían fácil para estudiar en Alcalá, eliges ir a hacer las prácticas a Gramanchet. Pues, sí. Bueno, exactamente, bueno, había un par de sorteos. Una vez el sorteo, yo estaba para ir para el Ramón y Cajal inicialmente, y, pero, bueno, una muy buena amiga, pues, le tocó por sorteo irse y entonces yo, pues, me fui detrás. Y nos gustó mucho el hospital, estuvimos muy bien, y en el segundo sorteo, que ya era para los tres últimos años, me tocó Alcalá, pero lo cambié. Y, bueno, pues, en ese caso, la distancia, que es verdad que yo soy de aquí, pues, no es lo más cercano, pero me compensó y allí aprendí muchas cosas. Allí fui delegado también todos los años que estuve y conocí a muy buenas personas y, al fin y al cabo también, la vocación por la interna llegó allí. Empezamos la residencia, miramos muchos hospitales y elegimos el Hospital Universitario de León. Bueno, pues, esta pregunta me la han hecho muchas veces, muchas veces, que, ¿por qué con mi número me había venido aquí? Me la han hecho infinitas veces, ¿no? Y a día de hoy no me arrepiento en absoluto, y fue una decisión que no fue por esa proximidad que se puede intuir a primera vista, que obviamente es un factor, pero ni mucho menos es el determinante. Y fue, bueno, yo vi muchos hospitales y yo en este, pues, el buen ambiente que encontré, la disposición que vi por parte en general del servicio y en general de los médicos de otros ámbitos, de otros servicios también, pues, los vi cercanos, los vi con ganas de enseñar y gente, pues, muy cordial, muy amable y la verdad es que eso fue lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó. Luego había otras cosas también que aquí yo tuve en cuenta, bueno, que también me parecen importantes, por ejemplo, que la medicina interna tiene aquí un peso, pues, yo considero mayor al ser un centro mediano pequeño, ¿no? No los grandísimos hospitales. El peso de la hospitalización es grande, el número de camas respecto a otras especialidades que, bueno, pues, parecen, no siempre, pero sí muchas veces más de apoyo y nosotros tenemos más el peso del paciente, que realmente es, vamos, lo que a mí me gusta, ¿no? Integrar, pensar y tener en cuenta al paciente, pues, como un todo. Y luego ese trato humano a lo largo del tiempo y del ingreso y del seguimiento que a mí, pues, me encanta y me hace sentirme realizado. Entonces, pues, por eso fue aquí. Tres años, ya llevas tres años, de los cinco que te corresponden, ¿cómo valoras tu experiencia en estos tres años? Bueno, pues, en estos tres años, a nivel personal mío, he aprendido mucho. La tarea asistencial es intensa, ¿no? También es verdad que empiezas en este mundo práctico, viniendo de un mundo, pues, muy teórico, que es la carrera, ¿no? En el que las prácticas es un contacto, pero donde verdaderamente llevas a cabo la labor práctica ya es en la residencia. Y entonces, pues, lo he vivido de manera intensa, pero lo he disfrutado mucho y he aprendido mucho de los propios pacientes, muchísimo, de los otros compañeros también, residentes, médicos adjuntos, de todo el mundo se aprende mucho. Y... perdón. Bueno, pero mientras que a nivel personal yo diría que eso, luego también yo me doy cuenta que el propio hospital, dentro de que, pues, bueno, es un hospital, pues eso, mediano o pequeño, funciona bien. Y yo creo que es una ventaja que, al haber menos personal, nos conozcamos más entre nosotros, ¿no? Es decir, que no hay una barrera entre nosotros y es fácil, pues, contarse los pacientes, trazar un plan, acelerar las pruebas. Siempre que hay una sospecha de una enfermedad grave, maligna, las cosas, pues, yo creo que se hacen rápido y es más fácil hacerlas rápido al tener un ambiente así, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento y hoy por hoy estoy muy contento de haber hecho esa elección. Una persona estudiosa como tú, medicina, nunca se deja de estudiar, pero sabemos que estás haciendo más. Bueno, pues, eso es cierto, quiero decir, el estudio quizás no es tanto como durante la carrera, ¿no? En el sentido de que no es un estudio arduo, denso, con exámenes, etcétera. Es un estudio que, en mi opinión, se disfruta más, porque es un estudio, pues, aplicado al día a día, a lo que vas viendo, a lo que quieres hacer bien en cada, pues, en cada instante con cada paciente, ¿no? Adaptarte a las cosas, a la situación de cada momento, ¿no? Es un estudio diferente que, en mi opinión, se disfruta más. Y luego, es cierto que, bueno, pues, también sí, estoy haciendo un máster, bueno, yo quería hacer algo más, pues, después de dos años, pues, que, bueno, ya te vas adaptando, ya, pues, bueno, te vas estabilizando, pues, hacer algo más, ¿no? Y, bueno, entre diferentes, pues, opciones, pues, a mí las enfermedades autoinmunes me gustan, las enfermedades autoinmunes sistémicas a veces incomplejas, curiosas de estudiar, de intentar entender, de manejar, y el máster es de ese tipo de enfermedades que recién luego acabo de empezar, porque sí que es algo que me atrae especialmente, sin dejar el resto, porque a mí me gusta todo. ¿Cuál es lo que estás estudiando? Bueno, es un máster de la Universidad de Huelva, que es de la Universidad Pública, pero es online, porque realmente con las guardias y, bueno, la vida presencial del residente es complicado hacer algo que no sea online, pero realmente está muy bien. Ya lo que llevo hecho, estoy muy, estoy contento. Todos estos años de sacrificio, lo hemos mencionado ya, pues, rápidamente, gracias a tu esfuerzo, pero, ¿quiénes son las personas que te han apoyado y a qué personas agradeces que se apoyen? Bueno, yo creo que, bueno, no creo, sé que es imposible tener la nota que he tenido, o el premio, o cualquiera de estas cosas. También mi forma de enfrentar las cosas, los problemas, ¿no? Yo creo que sería imposible que yo fuera como soy y lo que he conseguido sin mi familia, sin mis padres, mi hermano, sin mi pareja, sin mis amigos, sería imposible. Son personas que siempre han estado ahí, todos estos años, desde que empecé la carrera hasta hoy, y sin ellos, pues, no habría sido posible, incluido mi abuelo que falleció recientemente, y mi abuela también, que les quiero mencionar. Y luego aquí, en el propio hospital, pues, he encontrado unos residentes maravillosos, unos adjuntos maravillosos también, y que yo estoy muy feliz, yo vengo feliz al hospital, todos los días. Así que yo estoy muy contento, y se lo agradezco mucho a todos ellos. Algunas preguntas nos hacen en redes sociales, sobre si te quedarás o no en el Hospital Universitario de Lerares, pero la pregunta es, ¿cuál es el futuro de Jusus Bayana? Bueno, el futuro, a partir de acabar la residencia, ¿no?, que hasta ese momento, pues, es verdad que todas las etapas están muy regladas en medicina. Bueno, pues, a partir de ese momento, es verdad que la palabra quizás es un futuro incierto, ¿no?, porque no se sabe muy bien dónde va a ser. A mí me encantaría quedarme, pero no es algo que dependa exclusivamente de mí, ni mucho menos. Pero yo me considero una persona, pues, optimista, que yo creo que saldrán cosas, lo que salga, pues, lo aprovecharé, lo buscaré, y si viene, pues, también me parecerá bien y lo aprovecharé igualmente. Pero sí que tengo claro que la docencia, que es verdad que durante la residencia es complicado, porque la tarea asistencial, pues, llena gran parte, casi todo lo que uno hace, sí que la docencia me gustaría que estuviera en el futuro, que fuera una parte más de mi vida laboral, porque es algo que disfruto. Entonces, sí que me gustaría que estuviera ahí. Y, por último, a los pacientes que tienes en este momento, a que ya atiendes, y, sobre todo, a los que no te conocen y algún día llegarán a tu consulta, ¿qué les dices? Bueno, pues, es una pregunta difícil de contar aquí, o de decir aquí, pero yo lo que, si pido algo, es que yo creo que siempre haya en ellos la sensación, el pensamiento inicial de que todo lo que yo haga va a ser todo lo posible y con la mejor intención posible. No se pueden prometer resultados, pero sí la mejor intención y la mejor forma de hacer las cosas. Y eso, por mi parte, va a estar ahí. Y yo eso quiero que lo sepan. Y poco más como que pedirles a ellos, ¿no? Yo siempre, hasta ahora, he hecho todo lo que he podido, me he esforzado al máximo, lo seguiré haciendo porque es mi forma de ser, un poco perfeccionista. Y poco más puedo decir, la verdad, es una pregunta complicada. Que espero que estén contentos y se sientan bien cuando yo les ayude en todo lo que pueda. Sí, creo que eso. Y ya respecto a los pacientes, te lo dirán en muchas ocasiones, ¿Entiendes que, o les pides empatía? ¿Perdón la pregunta? Que si les pides empatía a los pacientes. Bueno, la empatía yo creo que es algo que también tiene que nacer de nosotros. Creo que hay que hacer también un esfuerzo por empatizar. Es decir, ellos tienen un problema, su familia tiene un problema. Y creo que la empatía tiene que empezar por nosotros. No es algo que yo les pida a ellos que me entiendan a mí, sino yo entenderles a ellos. Y yo creo que cuando eso se percibe, de una forma recíproca, sale de los pacientes y de las familias. Pero es verdad que es complicado a veces, pues por el tiempo, porque hay muchas cosas. Y no siempre es fácil, pero siempre se intenta hacer lo mejor posible. ¿Y algo que quieras decir a los vecinos de Coslada, San Fernando, Henares, Berilla de San Antonio, mejorada y lo eches? Bueno, conozco a personas de, bueno, sobre todo de Coslada obviamente, pero también a alguno de las otras localidades cercanas. Y nada, para mí, que yo que siempre he sido de aquí, yo soy un vecino de Coslada, que tengo especial orgullo de traer a los vecinos, pues el premio. En ese sentido, pues yo estoy contento y espero que ellos también lo disfruten y tengan ilusión o perciban esa ilusión al conocer la noticia. Y nada más. Pues nuevamente, enhorabuena por ese premio y orgullo de todos los vecinos del Corredor de Henares, de Octavio de Henares, de San Fernando de Henares de Coslada, Berilla, y felicidades a disfrutarlo. Y esperamos que este año, es cuando estamos listos, que te entreguen el premio.